El TRI se enfrentará a Nueva Zelanda y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. El cuerpo edilicio del ayuntamiento rindió homenaje póstumo a la regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, quien murió el jueves víctima de un paro respiratorio en su propio domicilio. El alcalde Jorge Terán Juárez, regidores y síndicos fueron convocados ayer a fin de honrar la memoria de quien ocupaba la posición número 11 en el cabildo local. El orden del día inició con el pase de lista, en donde al ser mencionado el nombre de la regidora fallecida, la totalidad del cuerpo edilicio respondió de manera conjunta, presente, en tres ocasiones. Laura Alicia Pérez Moctezuma, presente. En presencia de familiares guardaron un minuto de silencio y recordaron la labor y participación de la ex edil, distracción panista. La regidora Juan Elena Torres Ramos leyó la semblanza de la vida y obra de Laura Alicia Pérez. Semblanza de la vida y obra de Laura Alicia Pérez Moctezuma. 1976-2017 Era un fresco día del mes de febrero de 1976, cuando la familia Pérez Moctezuma se preparaba para recibir la llegada de su cuarto hijo, quien por sus ganas de conocer este mundo impidió que su madre pudiera ser trasladada al hospital, conociendo la primera luz en su domicilio, ubicado en la calle Reforma, esquina con Allende, de la zona centro de esta ciudad. Al final los integrantes de Cabildo en pleno, familiares y amigos, frente a la fotografía de la regidora Laura Alicia Pérez Moctezuma, realizaron la Guardia de Norte. Con imágenes de Sergio Compián e información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.